Muy buenas a todos chicos, hoy vamos a estar hablando del software para diseñar cuadros eléctricos y design de Schneider Electric Ya este software estuvimos comentándolo en nuestros dos directos que hemos hecho en TikTok Y bueno, ante todas las dudas y toda la acogida que tuvo, he decidido lanzar varios videos sobre esto para explicarlo de una manera un poco más profunda Y que bueno, puedan hacer también el video cada vez que lo necesiten por si necesitan aclarar cualquier tipo de duda, inquietud o resolver algún problema que tengan Entonces nada, vamos a lanzar la intro del video y comenzamos con el video de hoy Bien, vamos a comentar algunas características de este software y la primera es la siguiente Es un software que no puede ser instalado, o sea en nuestro ordenador no vamos a poder descargar ningún tipo de ejecutable, ningún tipo de instalador Y ningún tipo de aplicación para poder hacer uso del mismo en nuestros dispositivos móviles o en este caso en nuestro ordenador directamente Tenemos que estar conectados a internet todo el tiempo ya que es una plataforma web que Schneider Electric pone a nuestra disposición para hacer uso de ella sin ningún tipo de problema Recordarles que es una aplicación en este caso, una plataforma totalmente gratuita, no requiere ningún tipo de licencia, de ningún tipo de pago, de ningún tipo de abono de nada Es simplemente ir a la plataforma, nos registramos y ya podemos hacer uso de ella sin ningún tipo de problema Bien, una vez explicado un poco las características de esta plataforma Simplemente para acceder a ella, ¿qué hacemos? Vamos a nuestro buscador preferido, en este caso utilizaremos el de Google Simplemente ponemos estas dos palabras, eDesign Schneider, ya yo las tenía pre-buscadas Entonces, ¿qué hacemos? En el primer resultado de nuestro buscador debe ser algo parecido a esto Simplemente, ventajas de DDesign de Schneider, ese sería el resultado a seleccionar para ir a esta página web Pero también me quería hacer un paréntesis en este punto Y si bajan un poco más en los resultados del buscador, pueden ver otro que tiene nuestro link Simplemente pueden acceder a él Y es un artículo que nosotros hemos creado para explicar un poco las características, las diferencias, las ventajas de este software Cómo poder utilizarlo Y un poco hacer como una especie de avance de lo que van a poder encontrar en esta herramienta de trabajo Es de muy fácil lectura, se lee muy simple para los que incluso tengan alguna noción de este tema Como para los que no, explicamos todas las características y los modos de trabajo que tiene Y por último, también aquí pueden encontrar el link directo para acceder a esta página web Simplemente damos clic también y ya estamos ahora en el espacio de trabajo del software de eDesign de Schneider Electric Bien, aquí nos encontramos ahora en la interfaz principal de esta plataforma Entonces voy a explicar un poco Básicamente qué tenemos que hacer Aquí hacemos clic en la parte de ver software y aquí vamos a explicar una cosa Aquí tenemos las dos características o los dos modos de trabajo que tiene este software Principal el eDesign residencial y luego eDesign terciario Para cada una de estas dos características vamos a hacer dos videos por separado Para que sea más fácil su comprensión Y bueno, porque son al final dos tipos de proyectos totalmente diferentes Que difieren en tipos de diseño y características específicas Entonces considero que va a ser mucho más fácil si lo dividimos en dos videos Entonces lo que te recomiendo es que si llegaste hasta aquí Y no te has suscrito a nuestro canal Te suscribas, actives la campanita para que cuando lancemos el video no te lo pierdas Y sea de los primeros que puedas verlo Entonces, una vez dicho esto, estamos en el modo de trabajo de Schneider Electric Y antes de entrar cualquiera de los dos, lo que vamos a hacer es lo siguiente Accedemos a la sección de registro e inicio de sesión Nos llevará hacia otra pestaña donde tendremos que poner todos nuestros datos ¿Qué es lo que pasa? En este caso nosotros ya estamos registrados en la plataforma Entonces, ¿qué les recomendamos a ustedes? Simplemente acceden al apartado de registro Ponen todos los datos que les solicitan Y por último acceden al botón de registro Bien, una vez nos hayamos dado de alta Y ya estemos en, nos hemos registrado y ya estemos dentro de nuestro perfil Nos saldrá una interfaz muy parecida La que están viendo aquí probablemente sea la misma Con vuestros datos de registro, idioma y tal Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente para, en este video lo único que vamos a hacer Es ver un poco la interfaz de trabajo, el modo de trabajo Y algunas características principales de este programa Y ya en los próximos videos estaremos indagando un poco más En temas más específicos de cada una de las dos versiones Que hablamos anteriormente, la parte de residencial Y luego la parte de terciario ¿Qué vamos a hacer a continuación? Simplemente damos en empezar un proyecto Para este pondremos cualquier tipo de nombre Vamos a poner ejemplo Simplemente ponemos algún tipo de información que debamos Dirección, ciudad, país, comentarios que quieran hacer Luego algún tipo de contactos El nombre, el apellido de la persona El vuestro, la función que tiene Correo electrónico y teléfono Nosotros en este caso no vamos a rellenar más ninguno Ninguno de los campos Puesto que no lo consideramos que sea imprescindible Entonces simplemente creamos nuestro proyecto Y ya tenemos ya un proyecto creado ¿Qué pasa? En este caso pasamos a cuadros No hemos creado todavía ningún tipo de cuadro Entonces es lo próximo que vamos a hacer a continuación Simplemente creamos un cuadro Y aquí vamos a crear nuestro primer cuadro eléctrico Por así decirlo Ponemos poner cualquier tipo de nombre Vamos a poner en este caso Cuadro vivienda Cualquier ejemplo es válido En este caso tenemos el tipo de cuadro Si va a ser principal o secundario Y luego el tipo de fase que va a utilizar ese cuadro Si va a ser monofásico o trifásico En este caso vamos a dejar monofásico Sería una vivienda Y luego el tema de corrientes nominales Y corrientes de cortocircuito Esto lo vamos a dejar vacío En este caso puesto que lo vamos a utilizar Ya en un ejemplo más específico Con características técnicas Que nos requiera el proyecto Simplemente hemos llenado esto Y damos crear Y ya tenemos creado ya nuestro primer cuadro eléctrico Bien, ya tenemos creado nuestro cuadro eléctrico Y podemos ver en la sección de cuadros Que ya aparece Nuestro cuadro vivienda Con el tipo de cuadro Cuadro principal Y la fase que le habíamos asignado En este caso la ICC y la IN La hemos dejado vacío Como hemos dicho anteriormente También aquí pueden añadir nuevos cuadros Que pueda requerir nuestro proyecto Si lo tienen o no Pero bueno, tienen la posibilidad de hacerlo En nuestro caso que vamos a hacer Vamos a editar O vamos a diseñar en este caso El que ya tenemos creado Entramos en el apartado de esquema Y podemos ver algún tipo de características Ahora, digamos que unos diagramas Un poco más específicos De la parte técnica de nuestro cuadro Podemos ver en la sección izquierda De nuestra interfaz Podemos ver a continuación Que tienes ciertas funciones Como pueden ser L de corriente Entradas, salidas Telemando Programación En fin Un grupo de características O funciones Que suelen ser utilizadas De manera bastante recurrente En este tipo En este tipo de proyectos También podemos ver Un poco de funciones Estándar Que suele crear el programa Por defecto Que la suele tener Básicamente casi todos Los cuadros eléctricos Algo tan simple Como una entrada De grupo Una entrada principal Y una salida ¿Qué vamos a hacer? Simplemente para que puedan ver Un poco las características De cómo se configura Una de estas funciones Podemos darle En configurar el producto Y podemos entrar Básicamente a ver Que tenemos Tres tipos De configuraciones O en este caso De equipos Que podemos Que son Digamos Factibles Colocarlos En la entrada De nuestro cuadro Bien puede ser Protección en caja moldeada Bien puede ser protección Modular en carril DIN Y bien puede ser Protección contra Sobre tensiones En carril DIN También En este caso Simplemente para mirar Entramos a Protección modular En carril DIN Podemos ver Cualquiera de las gamas Que ofrece Snyder Y aquí también Aparte de seleccionar Las características técnicas De una manera Muy simple Y muy sencilla Podemos ver En este caso Sería monofásica Por poner un ejemplo 40 amperios Tipo de curva Tipo de rebas en alterna El poder de corte Hasta 10 kilo amperios Y ya podemos ver En este caso Un equipo Con una referencia Que nos da El programa En base a las características Que nosotros Hemos ido agregando También podemos ver La ficha técnica De este producto En tiempo real Podemos ver El tamaño Podemos ver Un grupo de características Que nos ayuda muchísimo La selección También un precio Y ya podemos ver Un poco Desde todas estas características Que hemos preseleccionado En nuestro programa Simplemente Damos validar Y ya nuestro software Coloca En la entrada De este cuadro El automático En este caso El magnetotérmico Que vamos a utilizar También En la designación Aquí podemos poner El nombre Que posteriormente En nuestro diagrama Unifilar Que también Este software Lo crea Podemos poner un nombre Que puede ser IGA Interruptor general automático Y luego configurar Cada una de estas Funciones O de estas entradas Y salidas En dependencia De las características Técnicas Que tiene Nuestro cuadro Una de las características Más importantes Y más beneficiosas Que tiene este software Es aparte De la vista en diagrama Luego que nosotros Configuremos Todos los equipos Que tiene nuestro cuadro Podemos ver Una vista De esquema unifilar Esta vista De esquema unifilar Nos fabrica O en este caso Nos crea Un diagrama unifilar Completo En base a todos Los dispositivos Que nosotros Hemos añadido A nuestro cuadro Esto Como bien pueden imaginar Nos ahorra Muchísimo tiempo Es un diagrama unifilar Que lo podemos exportar A pdf Está validado Y que se puede entender Sin ningún tipo de problema Ya que también Podemos hacer Agregar Campos De llenado De los cajetines Específicos En dependencia En dependencia De lo que requiramos También El diseño Cuando se crea Y lo podamos imprimir Nos imprime También una leyenda En base A este diagrama unifilar Y a los dispositivos Que nosotros Vayamos agregando Para que cualquier persona Lo pueda entender Sin ningún tipo De problema Bien A continuación Me ha tomado la libertad De rellenar un poco Con algunos dispositivos Para poder ver El siguiente apartado Que es bastante importante Y puede hacer un poco Más gráfico Vamos a la vista frontal Y en la vista frontal Ya vamos a seleccionar Nuestro Nuestro envolvente ¿Vale? Aquí tenemos un grupo De características Donde podemos ver El espacio extra Que quiere que queden Luego de nosotros Colocar nuestros Nuestros aparatos El índice de protección La instalación Si bien quiere que sea Cofre de superficie Empotrable O armario Y el material Que Que quieren utilizar O en este caso Que contenga El dispositivo O en este caso El armario ¿Qué vamos a hacer? Como esto es una especie De cuadro residencial Pues simplemente Nos vamos a la gama En este caso De estos dispositivos Nos vamos por ejemplo 18 módulos Estamos en carril Puerta traslúcida Para que se vea Se vea mejor Y empotrable Entonces Damos siguiente Recuerden que esto Simplemente es un ejemplo Para que Para que lo puedan ver Podemos poner Que tenga Una fila De 18 módulos Que en este caso Va a ser más que suficiente Entonces chicos Simplemente ¿Qué hacemos? Para colocar Nuestros dispositivos Tan simple Como arrastrar Y tan simple Como Ir añadiendo E ir colocando En este caso Los dispositivos Que vamos Que vamos seleccionando ¿Vale? Una vez que los tengamos Ya colocados Dentro de nuestro cuadro Características Que me encantan De este software Podemos ver Los tamaños Físicos Del envolvente En tiempo real Ancho Altura Profundidad Todo esto Lo podemos ver También podemos ver Cómo va quedando El cuadro También en 3D Podemos ver Todas las dimensiones Las características Cómo quedaría Podemos ponerle También las tapas Para que ya El cliente final Y bueno En este caso Nosotros Podamos ver también Hacernos una idea De cómo Cómo va quedando Este diseño Y por último También las puertas En este caso También es una Translúcida Podemos seleccionar En otro tipo De armario Transparente Plena En fin Esto es otra De las características Que bastante potentes Que tiene este software Y que nos permite A nosotros Y a los clientes Finales Entregarles Digamos Como que Un producto Un poco más Profesional Y desarrollado Y que también Nos podamos hacer idea De cómo es que va a quedar Este cuadro Que nosotros Vamos diseñando Bien Por último Vamos al apartado Listado de material Que en este caso Vendría siendo Lo más similar A un presupuesto En ese caso Podemos ver Todas las referencias Y todo el listado De material Con nombre De cuadro Que hemos utilizado Las referencias Provistas Por el fabricante Por este caso Schneider Las cantidades Que vamos a utilizar Los precios Referenciales unitarios Y por último Un precio total Para un presupuesto Completo Entonces también Podemos añadir Distintos tipos De productos En este caso Como pueden bien ser Mano de obra Instalación Cableado En fin Lo que ustedes Consideren Como diseñadores O como proyectistas Lo pueden Añadir aquí Y por último En la parte de documentos Como bien les había dicho Este software Nos genera Un esquema Unifilar Donde nosotros Le podemos Hacer llegar A nuestro cliente O a quien deseemos Este tipo De documentación Como pueden ver Aquí está Con el nombre Todos los nombres Que hemos llenado En nuestro galletín Bien Todos los aparatos En este caso La paramenta Que hemos utilizado Y como les he dicho La leyenda anterior Para que cualquier persona Que pueda leer esto Le sea un poco más fácil Entender Lo que estamos Escribiendo En este diagrama Unifilar Por último Tienes Un listado De material Que puede ser Generado En Excel Donde puedes ver Todo el presupuesto Se lo puedes hacer Llegar al cliente O a tu proveedor De productos Y simplemente Aquí sale exactamente Lo que vimos Anteriormente Con el tema Del presupuesto Y finalmente Un informe Completo Del proyecto Esto ya también Va diseñado A la presentación De este proyecto De una manera Un poco más profesional Bien se lo quieres enseñar O a la propiedad Al cliente Con que tengas El contrato O a cualquier tipo De persona Pues simplemente Generamos un reporte Que aquí va a salir Exactamente toda la información Datos fiscales Datos de contacto En este caso El nombre De nuestro proyecto El tipo de documento En fin Todos los que ya rellenamos O no rellenamos En este caso En el cajetín anterior Todo el listado De materiales Que estamos utilizando Todo Las vistas frontales Que vimos En nuestro diseño En 3D Ya con las tapas Y con las puertas O sea Todo esto Lo vemos En nuestro reporte final Que se lo podemos Ajuntar Con todo el listado De materiales Que ya viene aquí Y el diagrama unifilar También para que Para que el cliente Lo tenga Y en última En última instancia También podemos añadir Cualquier tipo De archivo Ajunto Bien puede ser Imagen Bien puede ser Documentación Que ustedes requieran O entiendan Que pueda ser Relevante Para este cliente Para este proyecto Y lo pueden añadir aquí Sin ningún Sin ningún tipo Sin ningún tipo De problema Bien Ya hemos llegado Al final De nuestro primer De nuestro primer video Donde vamos a hablar Del tema De eDesign En este caso Como Para resumir un poco Hemos visto Todo el tema De los cuadros Hemos visto Como se crea Un cuadro eléctrico Como nos registramos Hemos visto Los modos de trabajo Que tiene este software Residencial Terciario Como les he dicho Ya En próximos videos Vamos a ver Como hacer Un cuadro En tiempo real En eDesign Residencial Y luego un cuadro En tiempo real En terciario Esto lo veremos Incluso a lo mejor En varios subvideos Que vamos a ir creando En cada temática Para no hacerlos tan largos No hacerlos tan monótonos Y que se puedan entender Con relativa facilidad Si les gustó este video Por favor Dejen vuestro like Dejen en los comentarios Que les parece este software Si les gusta Si no les gusta Que potencialidades Les ven o no Simplemente Si lo han usado antes También estaría Estaría muy bien Que nos los dejaran En los comentarios Recuerden suscribirse Compartir Darle a la campanita Que todo el apoyo Que nos puedan brindar Nos ayuda muchísimo Y estén pendientes A los próximos videos Que vamos a ir subiendo Para seguir hablando Del tema de eDesign Hasta pronto